de la formación del docente como lector literario. Después hay un libro muy importante que es de la historia de Babá, El pequeño elefante, que es el primer texto que impulsa esta nueva forma de comunicar las ideas entre texto escrito y texto visual. Siguiente, por favor. Vamos a hablar también del tema de la literatura en la formación inicial de docentes. Algo muy importante es que la literatura se puede leer, valorar y apreciar y que no es un contenido de enseñanza. Es decir, no podemos, como dice Daniel Peña, no se puede, el verbo leer no tolere el imperativo. No podemos obligar a leer a nadie. No podemos obligar a sentar, a estar calladito, a abrir el libro y a no cerrar los ojos. Pero eso no significa que esté leyendo, porque la lectura es una decisión personal. Algo que yo necesito hacer para poder mantenerme en este mundo. Debemos también pensar que debemos formar haciendo explícitos los valores de la obra literaria en que la vista de los alumnos, para que sepan establecer una lectura personal. Eso también es muy importante. que nosotros, como docentes, estemos conscientes que la lectura de cada individuo es una lectura válida. Si yo, por ejemplo, le hubiera dicho a la línea de preescolar, ay, no es cierto, ¿cómo que se fue con la novia? ¿No están viendo que lo desaparecieron en Colombia en sanas fechas? Eso sería coartarle su libertad y su interpretación de una obra literaria. Es por eso que tenemos que tener los oídos abiertos para poder escuchar lo que dicen los otros. ¿Por qué? Porque a través de los otros me voy a encontrar a mí mismo. Y el texto tiene el efecto, el libro tiene el efecto de un retumbador de esas ideas de los otros para poder validar mis hipótesis o descartarlas. Aquí hay algunas sugerencias para los diferentes niveles. Por ejemplo, para el nivel preescolar, tenemos que trabajar, el papel de la literatura es la literatura como experiencia estética. Es decir, que el niño lea un texto, se divierta con el texto, observe las ilustraciones, porque también vamos avanzando con la educación visual. Es decir, la educación estética también entra por los ojos. Nosotros también tenemos que enseñar a los niños a leer las imágenes para poder avanzar en la educación visual. En primaria, tenemos que hablar de la literatura como frontera del lenguaje. Es decir, que la literatura nos puede dar caminos para poder encontrar nuestra propia expresión. No sé ustedes si tengan un poema favorito en donde dicen, es que este poema dice lo que yo quiero decir, pero con las palabras exactas que yo nunca pude decir. Un poema, una canción, no sé, mire, de alternativas. Y el énfasis es hacer ver que las palabras crean mundos, mundos ficticios, pero mundos. No sé, ¿quién ha visto el Señor de los Anillos? ¿Nadie ha visto el Señor de los Anillos? Ah, pues bueno, quizá ven que está con un libro. Tolkien lo que hace es crear un universo a través de la palabra con sus habitantes, con su lenguaje, con sus normas sociales. Por lo tanto, la literatura en la escuela primaria tenemos que hacer énfasis que las palabras crean mundos. Y algunos de los ejemplos pueden ser juegos verbales o, algo muy importante, es el humor y el terror. A los niños les encantan las historias de suspenso y de terror. Si ustedes les van contando un cuento de que a veces pasó esto y entonces, le dejan al día siguiente el cuento, como Shere Sada, ¿sí saben del cuento de Shere Sada, verdad? De las mil y una noches, que la iban a matar y dicen, ¡ay! Y entonces, mañana te cuento lo que sigue. Y el rey no la mata. Y entonces lo que dicen, cuando preguntan, ¿de qué sirve la literatura para conservar la vida? Contesaría Shere Sada. Si no fuera por la literatura y los cuentos, Shere Sada estaría muerta desde las mil noches antes de este cuento. Siguiente, por favor. La lectura, la formación lectora es subjetiva. Depende de la experiencia y de los saberes de cada individuo. Y aquí pongan mucha atención, les pido 10 segundos de atención para repetir este parámetro. La formación lectora es subjetiva. Depende de la experiencia y de los saberes de cada individuo. Un clásico de la literatura no necesariamente debe gustarle a todos los alumnos. Y eso es algo muy importante. Un texto, aunque diga, para primeros lectores, le tiene que llamar la atención a todo un grupo. Porque habrá niños dentro de ese mismo grupo que les gustan los animales, y a otros, a los niños les gustan las flores, y a otro niño les gustan las muñecas. En sus manos está que los niños que ustedes trabajen cada año tengan un acercamiento literario verdadero. ¿Podemos hablar aquí cuántas personas caben en el auditorio? ¿Cuatrocientos futuros docentes? Si cuatrocientos futuros docentes atienden cuarenta niños en la primaria cada año, ¿cuántas personas? ¿Mil seiscientos por año. Si van a trabajar treinta años, ¿Mil seiscientos por treinta? ¿Cuarenta y qué? ¿Cuarenta y ocho mil niños en su conciencia serán lectores o no? De todos ustedes. Así que, si nosotros vamos creando un movimiento de poder acercar a los niños con la lectura y con los libros literarios, por supuesto que podemos cambiar nuestro país, por supuesto que podemos cambiar esa percepción que se tiene de que en México no leemos. Nosotros esta mañana ya leemos dos, aquí viene el tercero. Ustedes, imagínense todos los libros que podrían acercar con sus lectores los trescientos sesenta y las cincuenta y dos semanas que trabajan al año, los doscientos días, ciento ochenta o los que sean, pues. Si una vez a la semana trabajan un texto con sus niños, estarían acercándoles cincuenta y dos libros al año. Así que, aquí, su tarea de vida, además de formarse como lectores, su tarea de vida es, su tarea profesional es poder trabajar estos aspectos con los niños con los cuales ustedes trabajan. Es la versión dos de Opuestoros, es decir, Opuestoros 2. Esta es una versión bilingüe que vamos a ir viendo poco a poquito. Siguiente. El mismo principio, toros, opuestos, así que vamos a ir viendo un poquito. Siguiente. ¿Detrás? Adelante. A ver, siguiente. Muy bien. Siguiente. ¿Arriba? Abajo. Muy bien. Siguiente, siguiente. ¿Izquierda? Sí. Muy bien. ¿Pequeña? Sí. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver. Muy bien. Dos centros bilingües, maestra. Felicidades, por si no son dos bilingües. Muy bien. ¿Y me hizo? A ver. A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Claro? Claro. ¿Claro? Muy bien. Uno. Siguiente. ¿Solo? ¿Solo? Escucho. Acompañado. Vamos a ver. Acompañado. Siguiente. Desabrigado. Acompañado. Vestido. Siguiente. Terrestre. En la otra vimos, terrestre, acuático, ¿verdad? Y aquí, si lo voy a representar como lo opuesto, extraterrestre, vamos a ver. Siguiente, natural. Siguiente, artificial. Siguiente. Sucio. Tiro. Bien. Separado. Unido. Siguiente, rico. Tiro. A ver, ahora, díganme la imagen de un toro pobre. Tiro. Plaquito. ¿Ok? Plaquito. Tiro. Y aquí, ustedes, chicos, que en un texto tan sencillo podremos también trabajar cuestiones sociales. Vamos a ver la imagen que nos da, la imagen de... ¿Cómo ven? Voy a decir, es el mismo toro, antes, antes, una vez, por favor, Federico. El mismo toro con hierba. Siguiente. El mismo toro sin hierba. Y está aquí. Siguiente. Diurno. Nocturno. Nocturno. Ahí está su ojito. Siguiente. Arrugado. Listo. Alisado. Siguiente. Moderno. Antiguo. Antiguo. Vamos a ver. Siguiente. Antiguo. Nativo. Extranjero. 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 ¿Y otro? ¿Cómo? Y ahora, ¿cómo se imaginan el toro extranjero o coráneo? Vamos a ver cómo está. A ver, regresamos al nativo. Nativo. Toro negro. Extranjero. Toro negro. Aquí, es muy importante, es el mismo toro. Todos somos iguales. Negro, bravo, bolitos, gorros, zapatos. Todos somos toros. No importa si es nativo o extranjero. Todos somos toros. No te escucho. ¿Perdón? No te escuché. ¿Te dices algo o no? Ah, me pensé que me dices algo. Ok. Siguiente. ¿Verigoso? ¿Verigoso? Pacifista. Siguiente. ¿Papá? Papá. Papá. ¿Alegre? Triste. Triste. Ahora, pensemos cómo es un toro triste. Llorando. 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 En la corrida. A ver, prepárenme un texto. Un toro triste. Vamos a ver el toro triste. Muy bien. Entonces, y siguiente. Y terminamos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.